Este viernes, la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio fue la sede del partido de la final de fútbol varonil entre el conjunto de Cozumel y el equipo de Cancún en el marco de la segunda jornada nacional de los encuentros deportivos, artísticos y culturales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la sección 25 del CENTE, encuentro que estaba pendiente por disputarse. Finalmente, tras una semana de espera, el representativo del municipio de Benito Juárez se llevó la victoria 5 a 3 en una tanda de penales. Durante el partido, los equipos empataron 1 a 1. Acudieron en representación del secretario general de la sección 25, profesor Rafael González Sabido, el profesor Jimmy Arturo Magaño Osorio del Colegiado de Desarrollo, Educación y Cultura, acompañado del profesor Salvador Aguinaga del Comité Ejecutivo de la sección 25, quienes hicieron la entrega de medallas al primero y segundo lugar, siendo el equipo de Cancún, quien representará la sección 25 en la etapa regional. Los ganadores de este encuentro nos comentaron acerca del partido. Fue un partido muy reñido, estuvo muy complicado, tanto que tuvimos que llegar a los penales. Un buen rival, Cozumel. Y concentrarnos para los que venga, a los que diga el DT, a los que nombren para ir al regional y todo, echarle con ganas y apoyar a los demás del equipo de igual. Con información de Jesús Alberto, Paracente Noticias.